Hay mucha gente, ya, vénganse para acá, ahorita viene... ¿Al Dunga? ¿Al Dunga? ¿Cómo se llama? Bueno, ahorita vienen unas chavas que venían en el flyer, que están de muy buen ver. El siguiente se llama Star From Zero, es la última. Gracias por estar aquí, por escucharnos, somos Estela Rashes. Pueden checar nuestro Facebook, igual Estela Rashes o en Group Shark, también buscan las rolas. Es Star From Zero. Star From Zero 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 Gracias a toda la gente que vino, ojalá nos vuelvan a invitar, les prometo que la otra si llego temprano.